La Fundación Caja Rural de Castilla-La Mancha hizo entrega este miércoles de 3.000 alimentos y una remesa de ropa a Cáritas Diocesanas y Huenza, Guadalajara, dentro de la quinta campaña de recogida de alimentos, juguetes y ropa promovida por la Fundación. Los alimentos entregados a Cáritas son productos básicos no perecederos con los que las familias pueden hacer frente a sus principales carestías, mientras que la remesa de ropa intenta paliar sus necesidades de vestuario. Esta es la sexta entrega que la Fundación Caja Rural de Castilla-La Mancha efectúa dentro de esta campaña. Con anterioridad se enviaron remesas de alimentos a Cáritas de otras localidades de la región, así como al Banco de Alimentos de Alcázar de San Juan en Ciudad Real. El vicario para la Pastoral Social de la Diócesis de Huenza, Guadalajara, Braulio Carles, destacó la importancia de estas entregas, al tiempo que subrayaba el ascenso de personas que acuden al comedor social. Cuando empezamos con este proyecto estábamos dando de comer a 60 personas. El 31 de diciembre del 2011 terminamos con 110 personas. El 31 de diciembre del 2012 terminamos con 320 personas. Y en este momento estamos dando comida en dos turnos, los que vienen a comer a la Casa Nazaret y los que se llevan los táperes y comen en casa. 350 personas y subiendo, porque ahora estábamos haciendo revisión de los informes de cada situación por intentar dar respuesta a medio o largo plazo, porque según estamos va a ser difícil la respuesta como la estamos dando ahora a medio o largo plazo. Y estamos volviendo a ver quién, podemos decir, que ha finalizado este proceso. Y no encontramos dónde cortar, porque vemos que si hay una situación difícil, hay otra todavía más difícil. Si esta situación, bueno, esta es complicada, esta no podemos renunciar a seguir dándole ayuda. Bueno, a ver la siguiente, es peor que la que había anterior. Con lo cual vemos difícil reducir las familias, las personas y además lo que es más complicado, vemos que cada día va habiendo más situaciones a las que tenemos que dar respuesta. Y como decía antes, la respuesta, o la damos todos juntos o si no es imposible. Durante este miércoles, Caritas de Ocesana Sigüenza, Guadalajara, también recibió una remesa de elementos de manos de ecologistas en acción. En este caso se hizo entrega de 650 kilos de fruta, hortalizas, quesos y embutidos, 150 litros de aceite y 20 o docenas de huevos.